¡Suscríbete! Lento al rodado, por el lado derecho la tiene Marmolejos, el mismo piso la almohadilla para el segundo out de línea. Lento al rodado, la manejó muy bien Víctor Santos, se acerca un poco la almohadilla y por la vía 13 el tercer out de línea. La mesa cruzó, hoy se celebra con unos fritos hechos con el mejor sabor. Llegó bajita y afuera la cuarta mala negoció el boleto, Fran Mill y va rumbo a primera, es el primer León que se envasa. Le hizo swing y no encontró nada, Fichero al esponchado para el primer out de línea. De frente a Marmolejos, por segunda, uno de vuelta al lanzador, safe en primera. El rodado, alto por primera, no pudo el inicialista, la tiene por detrás Otto López, el disparo a primera, out en primera. Salud, vida, auto, Gary, empresa, te acompaño siempre. Al prado derecho en zona buena y va a ser una extra base para Erick González. La bola en la pared, puede seguir para tercera, lo hace. Va el disparo de Sergio Alcántara, González de cabeza, safe en tercera. Fuerte el rodado que no puede en primera base y la bola siguió de hit al jardín derecho. Caminando desde la tercera, Erick González, la primera de los Leones. El batazo a la derecha del torpedor, la tiene en el hoyo, Fichero al disparo a primera, safe en primera. Se le cayó la pelota de la cruz, pero creo que como quiera había cruzado Junior Lake. Otto López al primer picheo, saca rodado por el medio del terreno, la tiene el torpedero a segunda, uno a primera, safe en primera. Llegó alta la cuarta mala, va rumbo a primera por boleto José Ramírez, país así de simple. Framil está sacando batazo de fly, enorme por el jardín izquierdo. Atrás la bola. Qué palo de Framil Reyes con las bases llenas y los Leones ahora están ganando cinco carreras por, pero arriba los Leones. Rodríguez saca batazo entre left center field, la va buscando rápidamente al jardinero izquierdo, el jardinero central no pudo. El izquierdo, Mel Rojas, llegó hasta la segunda a Héctor Rodríguez. Elevado al parado central, ya la espera Rodríguez y la captura, no se mueve nadie. No se pudo un ron de solo algún. El batazo corto por el jardín izquierdo, viene rápidamente, Junior Lake se tiró y se la llevó. Extraordinaria jugada de Junior Lake en zona foul. Al primer picheo saca batazo altísimo al jardín derecho, viene hacia adelante Elier Hernández, se coloca debajo de ella y la captura para el tercer out de línea. Con su primera base José Marmolejo que saca línea entre right center field, ese está en el canal. Choca contra la pared, dobló de primera, va rumbo a segunda Marmolejos y va a llegar fácil. Doble el batazo para José Marmolejos. El jugador de turno es Freudy Batista que le hace swing al primer picheo y saca elevado profundo al parado central. Va a hacer el pisa y corre Marmolejos y llega Paz y la tercera. Bueno, la bola se escapó hacia atrás y va a anotar Marmolejos desde la tercera. La número 6 de los Leones que ahora ganan 6 por 0. Línea de hit al parado central para Otto López. Hitman reserva 6 a 0. Fuerte el batazo por tercera, la tiene Ramírez. Largo a primera y lo retira por la vía 53. Por primera el batazo da un salto, pisó la almohadilla, cayó arriba. El almohadillo en zona foul. Para el out. Dominado con elevadito que viene hacia adelante Junior Lake. Ya la espera y la captura para el tercer out de línea. Las bases llenas, Franmil Reyes. Saca batazo fuerte por el medio del terreno. La bola de hit al jardín central. Fue de nuevo Franmil, llegó bajita. La cuarta mala. El torpedero Erick González. Al primer picheo saca línea de hit entre tercera y short. Corta rápidamente Mel Rojas. Se quedó en tercera Franmil y los leones tienen las bases llenas con un out. Elevado corto, salió el torpedero. Viene el jardinero central. Batazo difícil, la perdió el torpedero. Hay un disparo al home y llegó todo el mundo safe. Dominicano. Al primer picheo saca a batazo fuerte por el medio del terreno. La bola siguió de hit. Anotó Hernández. Detienen a González en tercera. Era de Ralf Real con 24. El primera base le quedó cerca y logró hacer el out por primera. El batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. La busca Junior Leigh. La bola. Se fue para la calle. Aristides Aquino con uno a bordo. Cuadrangular para Aquino. Y el juego ahora ocho carreras por tres. De juego ocho carreras por tres. Fuerte el batazo entre right center field. La duca rápidamente Elier Hernández. Y se la lleva para el segundo out del inning. O'Dowell Lugo. Es el bateador de turno presidente. Le hizo swing al primer picheo y es dominado. Ya la espera Elier Hernández para el tercer out del inning. Le hizo swing y no encontró nada. Bonifacio se va ponchado para el primer out del inning. La cuarta mala y va para primera por transferencia. Adorable de cuatro carreras. La línea al prado derecho. La busca rápidamente Elier Hernández. Sigue buscando y se la llevó con su elegancia. Tranquilamente siempre con el dominio de la pelota. Le hizo swing y no encontró nada. Fitzgerald no puede asistir, ¿verdad? El rodado entre tercera edición se tiró de cabeza a González. El disparo a segunda. Out en segunda. Bonifacio. El lanzamiento elevadito que la busca Otto López. Y se la lleva para el tercer out del inning. Gran cero de los Leones. Le pegó también. Le pegó y va para primera por pelotazo. Línea de heita. El prado izquierdo va a notar fácil. Freudo y Batista. La bola va contra la pared. Desde primera viene volando Junior Lake. Y va a notar fácil. Doble remolcador de dos para Otto López. Hit. El lanzamiento rodado de bote alto. La bola siguió de heita al jardín izquierdo. Tiene una más para los Leones. Anota Otto López. Línea de heita al jardín derecho para Héctor Rodríguez. Perroa se queda en segunda. Lanzamiento González saca batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. Atrás la bola. El mago se fue para la calle por el jardín izquierdo. Vienen tres más para los Leones que ahora ganan catorce carreras por cuatro. Le hizo swing y no encontró nada. Bonifacio es ponchado para el primer out del inicio. Le hizo swing y no encontró nada. También se va ponchado Ramón Hernández. En el rodado por primera la tiene Marmolejos. Le pasó al lanzador Mayak y finaliza el partido. Victoria para los Leones. Catorce carreras por cuatro. Explotó la ofensiva escarlata esta noche en el Quisqueya. Juan Barichal también contaron con la gran salida de Víctor Santos. Ahí vemos la repetición del último out. ¡Gracias!